Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos a este pequeñísimo rinconcito de YouTube. De nuevo, aquí os habla un servidor con un poquito de dolor de cabeza. Ayer os acordáis que dije que estaba raro, aparte de mi mal jugar habitual. Sí que estaba un poco raro y hoy no sé, hoy tengo la cabeza que me va a explotar, pero hay que sacar un poquito de rato para seguir avanzando por aquí por el norte, por la meseta Altus. ¿Qué hicimos ayer? Vale, vimos el castillo sombrío, le dimos la prótesis a Millicent, vimos la merendola que se está pegando aquí, Tannis, le dimos las castañuelas estas que nos dio Parches. No sé si relacionadas con la propia Tannis y el lugar de donde viene, quizá... No lo sé, no sé muy bien a dónde va eso, o si esta va a dejar de zamparse aquí al Raikan. No hizo mucho caso al regalo, entre comillas, que le dimos. A Parches le perdimos de vista. Y hoy no sabía yo si empezar... Porque, lo que os he dicho, lo que os he dicho, sí, juego ahí como estoy. Tengo la parte de atrás de la cabeza que me está matando. Y no sé yo si pegarme... ¿Quién hay aquí? Ah, vale, Iggy, claro. Pegarme un paseíto por ahí... Le he estado dando vueltas también a lo de... Lo que pasa... A mejorar, a reordenar los puntos. Lo que pasa que quizá espero a ver... Si termino mejorando alguna arma a tope. Porque es que esta es lo que te pedían, ¿no? La piedra esa de no sé qué, de dragón, no sé cuántos. Creo que no teníamos, ¿verdad? Porque... Teníamos una, pero era... Piedra... Umbra piedra de forja era esta, era piedra de forja. Entonces entiendo que piedra de forja de dragón antiguo no vale para las de umbra piedra de forja de dragón antiguo. Es lo que, teóricamente, creo que estoy buscando. Si no, ya vemos que es algo que va a ser complicado de encontrar, obviamente. Y quieras que no, el rollo de pensar que de vez en cuando voy como con mucho nivel. A lo mejor el no llevar a tope... Que no va ni mucho mal, ni mucho menos mal, ¿eh? No llevar a tope las armas me parece también buena idea. Y ya veremos si reordeno puntos o no. También he pensado que igual deberíamos darnos un paseo... Esto sigo sin saber cómo llegar. Darnos un paseo para las cosas que tenemos pendientes. Que era este combate y la... Y la otra, tú y la jefa de los asesinos y eso. Bueno, la llamaba jefa de la conspiración o algo así. A la de la prisión de aquí abajo. A esta. Jefa conspiradora. Doy por hecho, obviamente, se refiere a la noche de los puñales negros. Siguiendo las órdenes de Rani y eso. Pero no tendrá nada que ver. Porque claro, la muerte de Blythe, al final... Esas asesinas que había aquí... ¿Eso qué? Porque al final, en su momento, miré lo que dijo él. Y era algo como... Como que él quería seguir a las órdenes de Rani. Que lo escuchamos cuando estábamos abajo, ¿os acordáis? Metidos en el escondite ese de Selubis y sus marionetas. Como que él... Eso, seguía a las órdenes de Rani. Básicamente, yo creo que lo que pasa... Quiero entender que se enfrentó a nosotros porque le quitamos el sitio. Nos convertimos en el campeón de Rani usurpándole a él el sitio. Lo que no termino de ver es cuánto de influencia para lo que él fue ordenado a hacer o creado para hacer es como acabó, que acabó luchando contra nosotros. Si lo de que la sombra funesta que tuvimos que matar bajo órdenes de Rani y eso tuviera su forma, ¿tiene algo que ver con eso? El que estuvieran las asesinas ahí era porque qué? Porque iban a por él, porque iban a por Rani y él estaba ahí, defendiendo su torre. No, no lo tengo nada claro. ¿Qué pasó ahí? Y encima, recordando todo esto, me vino a la cabeza... Cuando escuchamos la muñeca, ¿os acordáis cuando escuchamos la muñeca de Rani? Que me pareció una persona completamente diferente, como que fuera la Rani de verdad, la Moira de las nieves. No sé, lo de siempre, lo de siempre, no sé. Me pongo a pensar en cosas y no sé lo que estoy haciendo o si hago lo que creo o no. Pero sigue siendo un juegazo y una maravilla de sitio bonito y precioso. Pero, nos vamos. De excursión, por aquí. Es más... No, vale. Vamos a ir al... Sí, tenéis razón. Vamos a ir... ¿Quién está aquí? Ah, esta era la Moira de los dedos, esa que salía antes de que... Por cierto, Millicent está ahí, ¿no? Sí. Esa que hay ahí es la Moira de los dedos que te marca el mapa automáticamente porque... En fin, porque para mí, error. Que te la marque automáticamente, pero bueno. Entiendo que es a lo mejor porque... Bueno, alguien lo pueda ver como algo que le pueda ayudar y... Por si no la ves, ¿no? Para que andas un poco perdido a lo mejor. Porque entiendo que hay gente... Al principio, hace mil millones de horas... Yo oía gente, lo dije alguna vez, ¿no? Diciendo, pero con todo convencimiento que no sabían hacia dónde ir. Cuando el juego, antes siquiera de parches y demás, te deja bastante claro a dónde ir. No sé. Yo creo que es gente que no... O no escucha, o no lee. O quiere un maldito pasillo como videojuego. Porque no... No te digo ser como yo, que veo cada esquina. O intento ver cada esquina. Pero colega. Ya no es que el juego sea fácil o difícil. Es que el juego te deja muy claro a dónde ir sin parar. Todo el rato. No sé. No sé. No sé, no sé. Son cosas que... Vale. Nosotros... Que ahí no sé el nivel. Este nivel es más alto o más bajo. Más alto, ¿no? Que ahí hay como una edificación o algo así. Ah, pues no. Es más bajo. Vamos a ir aquí. Ese perro está... Ligeramente putrefacto, ¿no, el amigo? Al final, putrefacción hay en muchos más sitios. Esto es una antigua iglesia. La putrefacción está en muchísimos más sitios de lo que yo... De lo que yo pensé que estaría. Aquella torre. Está rara, ¿no? Vale. Bueno. Ahora vamos para allá. Segunda iglesia de marica. ¿Hay alguien? Parecido oír susurros o... No puedo subir. Vale. ¿Os acordáis que hablábamos segunda iglesia aquí? Tercera era por aquí, ¿no? Tercera... Y la cuarta era esta. Claro, entiendo que estas se edificaron... A partir de... Entiendo que la primera será en la capital o cerca del árbol aureo, ¿no? A partir de... De que ella llegó a convertirse en... En diosa y eso. ¿Qué pasa? Joder, qué susto. El colega de la sangre, ¿no? Toma, toma. Toma. Vaya calentamiento que vamos a tener hoy. No, 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 no me lo pienso, tío. Ay, me va a echar hemorragia. Uf. Vaya, no tengo puesto la hemorragia, bueno. Otras locos. Es que subía toda prisa la hemorragia ahí. La otra vez era en una iglesia... Lágrima sagrada. Hacía mucho que no teníamos una de estas. La otra vez... Donde estaba el tipo de la sangre era donde estaba Barré. Ah, es verdad. Esa es otra que pensé fuera de juego. Que ayudando a los del volcán, haciendo las misiones de lo del volcán... No contará... Porque claro, en verdad no he usado el objeto que me dio él. Pero no contará cómo que avanza la historia esta, ¿verdad? De Barré. Con el rollo, ¿os acordáis? Que me daba lo del dedo sangriento para invadir mundos. Lo hemos hecho con los del volcán. Y no sé si eso cuenta. Pues tengo que ir allí. Tengo que ir allí a hablar con él. Pero que aquello no era una iglesia de Marika. Era la iglesia de la Rosa o algo así. Aunque bueno, aquí ya veis. Rosas. Está mirando lo que la rodea. O sea, lo del... El rollo circular este casi parece no sé qué. No sé realmente qué puede ser. Está como crucificada, la verdad. Entiendo que no. Pero vamos, me entendéis, ¿no? Vale. Vale. Eh... Ok. Segunda iglesia de Marika. Con rollo de la sangre dentro. Vamos a ver por aquí atrás. Esa torre tiene algo raro, ¿eh? Esto será... No será... A lo mejor no es putrefacción. Tiene que ver más con el rollo de la sangre. Porque justo estén rodeando la iglesia esta. Y aparezca el tío de la sangre. No sé qué oigo, tío. No es el lobo este, ¿eh? Uy, que había uno ahí. Es que el problema aquí... Vale, a ver. Creo que sé a dónde estoy yendo. Pero que el problema aquí es que como hay distintas alturas... Que tengo otro enemigo cerca. Vaya. Venga. Venga. Vale. Es que quiero ir hasta allí. Hasta el puente. Esta debe ser la torre rara. Y luego tienes ahí... Eso. Yo oigo gruñir algo. ¿Qué es eso, tío? Es el rollo de que vimos en el volcán. Sí, tío. Es el de la boca de tentáculos. Vale. Que vimos... Creo que uno allí en la zona del... ¿Qué tiene? Tiene un cofre. Vale, tiene una caja. Tiene un cofre. A ver. No. Reacciona, ¿no? Vale. Ahora vamos a mirar. Espera. Toda abajo. A donde el castillo sombrío. Vale. A ver. Ey, tío del cofre. ¿Eres alguien con quien hablar o...? Vale. El tío del cofre desaparece. Es la primera vez que lo veo, ¿verdad? Es como uno de estos que debe llevar lo que han encontrado estos tíos. Vale. Voy a hacer una cosa. Quería mirar un momento esta zona del puente. Vale. Vale. Supongo que estos están aquí súper maravillados mirando la batalla. Que es verdad también. Lo de Tannith comiéndose a... Devorando a... A Rhaikar me recuerda a los... A lo que vimos, ¿no? De los soldados del árbol aureo. El pulcro. Devorando... Devorando a sus propios... Compañeros, creo. A los cadáveres de sus propios compañeros. Ah, a lo mejor este es el cofre que tenía el otro tío. Es el cofre que iría aquí. Tiene sentido y todo. Vale. Quiero mirar una cosa... Allí al fondo. Porque yo el otro día dije que me sonaba que había una... Una gracia más arriba y a lo mejor me equivoqué. Pues voy a pasar rapidito y si no vengo aquí descanso e intentamos pillar el... Pillar el cofre. Tío, aquí estos estaban pegándose con las damas de hierro. Las vírgenes de hierro, mejor dicho, ¿no? Estaba la escalera... Vale. Y por aquí más adelante no había una gracia, tío. Que yo no pillé. Que no creo que influya para nada. Pero, joder, como se nota que estamos en la zona de la batalla entre árbol aureo y volcán. Vale, igual no, ¿no? Porque estaba en la caseta esta, pero aquí no había gracia ninguna, ¿no? Vale, no, pues nada. Pues nada, nada, me colé. Vamos a descansar allá atrás, entonces. Intentamos pillar el cofre, que supongo que es ese, que es el que había en el carro. En el sepulcro. A luchar, hombre, que están muriendo tus amigos. Bueno, digo yo que salgo por patas, pero bueno. Vale. Va a ser que no. Claro, el tema aquí es que llegar donde está el tío ese, si desaparece nada más que me ve, está rodeado de gente. O sea, llegar en sigilo, bueno, igual desde arriba podríamos lanzarle un cuchillo o algo. Vale, llegará un cuchillo allí. Vale, se ha muerto y se ha caído para abajo. Vale. Una runa dorada, 10, bueno. Igual no es que tuviera el cofre del sepulcro tal cual, pero bueno. No sirve. A ver. Esto, fuera. Por ahí arriba, yo creo que no quiero ir porque quiero ver la torre esta rara. Bueno, y estos tíos, claro. Ahí va, no me había fijado. Estos son hojas. Vale, no me había fijado en el rollo súper dorado que tenía la... Que tenía la iglesia de marica. A ver, estos parece que están casi lamentándose, tú. Los de los tentáculos. ¿Qué es eso? Ah, que invoca... Tocar el blasón. Eh... Ok. O sea, se invocan enemigos... Oye, la torre. ¿La torre no está? Que se invocan enemigos que me puedo cargar... Tocando el blasón. A ver, es que ando pendiente del lamento es este, pero quiero... No sé, igual por la niebla no la veo, pero... Hostia, literalmente está lamentándose. Como llorando la tumba de alguien. Ay, no le puedo. Vale, vale. Pensé que podía... Apuñalarle mejor. Prefiero que no dejarle que haga nada. Lirio de Miquela en una tumba. No sé mucho que no miro yo... La descripción de... Una flor que representa la fe en el árbol yerático. Se dice que era la favorita del Empirio Miquela en su juventud. Mmm... Vale. Especialmente apreciada por aquellos que sirven al Señor de la Sangre. Vale, quiero... Espera, si me alejo... Iba a decir, si me alejo, la esta aparece. O sea, es cuestión de que es como invisible o algo así. Vale, no lo sé. O sea, que ha desaparecido 100%. Pero yo no sé por qué la vi. ¿Será por horas del día o qué? Bueno, vamos a... Vamos a vernos por la zona. Porque a lo mejor también el blason ese que tocamos tiene algo que ver. Me voy a matar, ¿verdad? Casi. Uy. El sitio está guay. Está bonito. Se levanta niebla y eso. Pero está bonito. Vale, la torre tiene que estar... Vale, torre del espejismo. Vale, encaja. A lo mejor lo que pasa es que hay que encontrar los blasones estos, ¿no? Toca tres blasones fantasma. Vale. Enigma del espejismo. Hombre, los blasones se ven bastante bien, pero... Aparte que te dan un mapa. Un enigma sobre una torre que desaparece como un espejismo. Vale. Hemos dado el de arriba a la izquierda. Le vamos a dar al que está junto delante de la torre. Y hay otro al sur de aquí. Junto a unas rocas, parece. Vamos a ver. O sea que aquí no se ha invocado ningún enemigo que se muera de repente. Vale, por aquí tiene que haber unas rocas. Y el blason, lo dicho, se ve de lejos. Se ve bastante de lejos, yo creo. Espera, 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 que aquí hay más de estos. Y quería matar uno, por lo menos. Vale, es necroplaga por todas partes. Como para acercarse ahí, tío. Vale. Más o menos el que estaba en la tumba todavía parecía un consciente. No sé qué era esta gente, quiénes eran o qué eran antes de ser esto. Pero aquel estaba más o menos consciente. Vale, creo que estoy yendo bien por aquí. Para dar con el blason. Bueno. Esos llevan una capucha. O sea, una túnica. Dorada. Si me diera alguno... Su arma. Su tabla que es un arma. Igual podríamos saber algo más de ellos. Vale, voy a intentar ir directo a por él. Vale, vámonos. Son cuatro, ¿no? Cuatro golpes, vale. No quieren echar a correr bien, ¿eh? Au. Vale, estas son las rocas. O sea, el blason hay una gracia ahí. El blason debería estar por aquí. No, era antes de las rocas. ¿Verdad? O sea, es aquí. A lo mejor es invisible, ¿o qué? Bueno, a lo mejor no es aquí, pero... Espera, ¿será cueste...? Voy a... Voy a hacer que sea de noche. No era de noche antes, ¿verdad? A ver, igual es más allá, ¿eh? A ver, igual es más allá, ¿eh? Pero... Voy a probar a hacer que sea de noche. A ver si se ve mejor de noche. A ver si se ve mejor de noche. A lo mejor solo brillan a cierta hora, o... Vale, aquellos aparecen otra vez. No, de noche no era. O sea, no hacía falta que fuera. Joder, vale. Este sitio, igual de noche, da mal rollo. Igual de noche no mola tanto. Voy a mirar a ver un poco más. A lo mejor es más atrás. Por aquí. Ah, vale, vale. Era más atrás. Eh, vale. Si tú estás aquí, el... Este tiene que estar detrás de ti. Ahora, antes lo que pasa es que tuve la suerte de caer por el lado del... Por el lado del... Del sello. Si encuentro el sello, te hago que desaparezcas. Espero... ¿Por qué brilla? Amigo. Vale, iba a decir, ¿por qué brilla esa roca? Mira, al final... Ni tan mal lo de que sea de noche. Vale, no me dice nada, pero en principio... Aquí hay otros... Tentáculos de estos. Ah, porque era esto, perdón. Era el puente lo que estaba marcado. Vale, vale. Arboleda de la abundancia. Claro, rodeando el... Árbol pequeñito este. Vale, vámonos. Y a la torre. Porque, bueno, por aquí... Claro, el puente derrumbado no termina de estar... Derrumbado del todo. Vale, me acuerdo que no pasé por él y ya está. Vamos para allá luego. Por los ruidos parece que hay un montón de estos. Este... Lo que pasa es que algunos... Así como que están, ¿no? De charleta o algo todavía. No. Uf, uf, uf. Espérate que sube, sube, sube bien la... Sube fuerte la necroplaga con esta gente. Vamos en 82.000. Hoy a ver si no tenemos el día tonto y perdemos... Dos millones de runas. Subimos. Un nivelillo. Vale, más o menos. Ok. Una torre invisible. Mola. Entiendo que será para lo de siempre. Ay, por cierto, tenía que haber usado la lágrima, ¿verdad? Y no la he usado. Que... Que será para lo de siempre, ¿no? Para una colgante de estos de una ranura mnemotécnica. Supongo. Vale, ahora se ve bien. Florecillas de colores. Y por aquí alrededor... Que está llorando en la tumba. Vale. La torre del espejismo. Vale. La torre del espejismo. Adentro. Parece más abandonada que las otras que hemos visto. Con un montón de cosas también, pero bueno, un poquito menos. Bueno aquí, claro, el que estaba aquí murió aquí, parece. Ah no, hoja invisible. Y formación invisible, vale, el mago este era full invisibilidad. Eso parecía una risa casi. Uno de los hechizos nocturnos de Celia, ciudad de la hechicería. Hechiza el arma de la mano derecha y la vuelve completamente invisible. Este hechizo se puede lanzar... Los asesinos Celianos lo utilizaban para presentarse como hechiceros desarmados. Mola. Vale, muchos de estos yo no lo pienso, pero... Ni lo voy a usar ni nada, pero muchos de estos tienen que molar en... ¿No? En multiplayer, en PvP. Hacia el invocador casi invisible. Y lo mismo, ¿no? Los asesinos Celianos tenían en cuenta cualquier opción que pudiera beneficiarles en su sucio trabajo. Recordar que allí los Celianos eran los que eran como cazadores de los suyos. Vale. Vamos a ir... Vamos a ver si podemos llegar hasta la... esta de... Hasta por la moira de los dedos antes de ir al árbol. O sea que no sé si va a haber manera de subir. ...bir. Bueno y debería... Espérate. Debería hacerlo de la lágrima y yo creo que subir un nivel también, y así ya. bueno, calla, espera que igual no tengo, claro, la lágrima sigue siendo una, una lágrima o sí vale es 99 y yo creo que con lo que tengo ahora 99 llegamos, ¿no? espero, bueno, espérate. probablemente gastándolo todo, pero, o no, me quedaré al lado y mato un cuanto de estos y ya está pero así voy más cómodo tú y si muero me da igual mira, perfecto ahora podríamos dejar un no lo sé es que sigo pensando si reiniciar, ¿eh? si reiniciar, bueno, si renacer más que reiniciar hacemos así vale, yo decía, a mi derecha no habrá una corriente aparte hay un camino que termina en la nada este camino termina en la nada en el mapa al menos no sé si es porque hay algo a que tú sales cada vez pensé que al hacerlo del este desaparecería ya vale, igual ha habido ahí un mini bujo o algo pero sí, no sé caminos que terminan un poco en nada vale, voy a mirar un momento si hay alguna manera de subir que esto sube un poco por aquí sí, bueno puede servir ¿verdad? esta es la segunda iglesia de marica vale vamos a ver a la moira a ver qué nos cuenta siempre que veo camino hay que echar un vistazo por si Gieta anda por aquí en algún sitio pensé que estábamos vale pensé que estábamos bastante más cerca de donde está la moira claro, las moiras estas suelen estar en puente o sea, en pas en caminos sí y en puentes muchas veces ¿verdad? muchas, muchas veces en inicios de puentes uh, viaje o sea, puerta de envío hola señora al oeste es el volcán al este la capital maldición de la reina marica maldición de la reina marica no sé si con literalmente con lo de ah, claro eso es un vendedor también sí mira, pues polla ahí que me gusta mucho esa canción no sé si se refiere a esto a donde te dirige el camino y con lo de con lo de hacia los molinos por cierto con lo de la maldición de la reina marica obviamente me viene a la cabeza esto representan el deber de por vida de aquellos elegidos por los dioses es algo similar un solemne deber pesa sobre la persona en deuda es algo similar a una maldición de la que no es posible librarse vale ¿qué es lo que suena a ti? a ver que nos vende aquí el amigo ay, perdón tosiendo mucho vale, veo sangriento infestado veo escudos este me suena y no sé de qué sobre todo arbóreo no hemos visto a nadie con este sobre todo es del árbol pero diferente ahora lo miramos vale llaves pétreas que no necesitamos aunque yo siempre las compro todas pero bueno ahora mismo no tengo runas y lo mismo estos los compro todos pero no tal a ver no, voy a marcarte vas a ser el primer vendedor al que debería volver en algún momento gran puente del bosque que va hasta la zona de los molinos vale vamos a leer descripciones aunque no pueda comprar un escudo de metal de tamaño medio el blason simboliza unas alas rojas vale es el que llevan bueno no sé si he visto algún imputrescible con escudo es el que llevan ellos supongo o es en referencia a Malenia parece escudo de lágrima con escorpión tiene un blasón de un escorpión amarillo una advertencia contra ataques sorpresa y golpes repentinos el árbol cruzado está adornado con la imagen de un antiguo árbol de ramas entrelazadas vale hay que haya que hay cosas aquí que puedo no me había fijado que hay notas ahí detrás eso sí que tengo que comprarlo sobre todo azul luce una insignia en la parte delantera que representa el árbol aureo un diseño querido a lo largo y ancho de las tierras intermedias entiendo que es como un diseño antiguo con nueve hojas nueve ramas bueno lo de abajo son raíces pero bueno nueve pero no hemos visto creo que no he visto a nadie con esto puesto y esto asesinos en las sombras sombras de diablillo vale ninguna va a ser la leche puedo pillarlas ah puedo pillarlas las dos vale vamos a pillar esto porque esto otro si no consigo comprarlo o no me acuerdo de comprarlo no pasa nada pero las notas sí que va no parecen de primeras por los nombres súper interesantes pero por ejemplo con lo de detrás de Sally en la cueva secreta nos ayudaron barraliaron mucho pero nos ayudaron bastante nada puede tocar los diablillos ensombrecidos en las tumbas de los héroes solo la luz de Rosus puede darles forma ¿cómo? las tumbas de los héroes hemos estado en dos tumbas de héroes y hemos luchado contra diablillos allí nada puede tocarlos quizás se refiere a alguna tumba que haya cercana en donde va a haber diablillos invisibles y sin la luz de Rosus que suena a hechizo no puedes hacerles nada entiendo asesinos en las sombras algunos asesinos son invisibles a sin prevista parece que antaño los centinelas del árbol aureo portaban antorchas para exponer con su luz a estos merodeadores vale todo parece que toquetea la invisibilidad por aquí antorchas o sea igual tengo que ponerme la antorcha sí o sí quiero mirar si hay un hechizo que se llame porque Rosus me suena Rosus me suena pero no sé de qué la joven Rani encontró esta luna conducida por la mano de su madre claro igual también es algo es que no lo sé si será un hechizo pero me suena que Rosus se sonaba algo de algún hechizo igual lo he visto en una tienda y no lo compré seguramente me encanta tratamiento quizá no lo sé no lo sé tumbas de los héroes pues quizá ya bueno ya veremos ya veremos igual me tengo que dar una ruta por ahí a ver dónde comprar eso si es que es un hechizo y si yo pudiera utilizarlo también vale a ver voy a mirar el puente roto lo que podamos vale ese ruido lo hacen los tentáculos los cabeza tentáculos si no parece que sí otro transporte otro sarcófago ay buah que tenemos aquí a este loco es que hubo como voces o sea ellos llegan a hablar algo parece no termino de ver tampoco que es lo que llevan la tabla esa o lo que sea que llevan termino de ver bien que es vale vamos a ver el árbol aureo ¿no? bueno voy a intentar llegar al otro lado a ver el puente vale a ver me deja algo para sacrificiar no podía haber hecho que fuera de día también te digo que no se ve un carajo aquí hombre arbolito el enemigo este me mola la verdad es verdad que como de costumbre llegamos bastante poderoso y tal pero pasar por aquí con estos como siendo un peligro de verdad de verdad de bosquecito de abundancia daría mal rollo mal rollo de verdad vale entiendo que eso ¿no? que el este saltará yo aquí no puedo subir o sea en la puerta de envío entiendo que te lleva al otro lado del puente temilla vamos a ver vamos a ver el puente vamos a intentar ver las ruinas las ruinas alrededor del del puente perdón del árbol vamos a ver voy a ver de Tiene que haber uno ahí dentro Vomitando como poco Puedo invocar, que no sé si es buena o mala señal Eso Hay uno ahí que lo está vomitando todo Y babosas Buenas de los silvanos Bueno, vomitando o dando de comer A las babosas, no lo sé Ay Supongo que a estas, no sé, aprendieron del papá grande a vomitar Porque vomitan Menos esta, esta es la última de la clase Escudo mural, joder, que guapo, ¿no? Y es que veo A ver si veo por el suelo Al principio no veo nada No me fío, loco Ah, vale, todo es Ruinas de los silvanos Bueno, silvanos, del bosque, el bosque de la abundancia Pega, ¿no? A lo mejor era lo que eran estos tipos Con la cabeza repleta de tentáculos Antes de irse a eso Y el escudo con el mural de un árbol Escudo grande Con una escena divina La recepción de la lágrima bendita del árbol áureo Ah, vale La lágrima cayendo del árbol y la copa abajo Un objeto que observa con orgullo Los tiempos pasados de abundancia El bosque de la abundancia La escena divina actúa en sí misma como una invocación sagrada Por lo que ofrece una recuperación gradual de puntos de salud Vale, vamos a ver Las de abajo Estoy dando por hecho también, claro Que va a haber un Un avatar donde el árbol Que no lo sé seguro A principio, después de darnos esta vuelta Luego sí voy a poder comprarle al vendedor lo que falte O sea, lo que no habíamos pillado Vale, hay babosas por todas partes Irá hasta la mina, tío A ver, tengo que acompañarle Pero hay que acordarse de las ruinas Bueno, también de que me va a llevar en medio Árbol áureo pequeño Me va a llevar directamente al Y si mutan los otros Te atacas a uno y no Pasa nada Vaya Pero hay tantos de estos por aquí Que supongo que ellos serían los silvanos Digo yo Igual no va a la mina O va pegando el rodeo padre Vale, pues sí Creo que va a la mina Pegando el rodeo padre Es que es lo que siempre digo Bueno, tengo que acompañarle Porque como llega antes que él No vale para nada No, no te la marca Vale, espera ¿Me he pasado yo? ¿O es que es? No, no Va a la mina, obviamente Vale Vale, ok La mina sabemos que estaba ahí Vamos a ver las ruinas estas Vale, este no echaba No sé que estaba preparando este Como para vomitar Estaba preparando como para vomitar A lo bestia Bueno, iba a decir Pero no era necroplaga Vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Ir a dorada Encantamiento superior Encantamiento superior de la adoración del árbol aureo Era una onda de choque dorada Que derriba a los enemigos cercanos Este encantamiento Se descubrió Al fragmentarse el círculo de Elden Y se temía Temía Al considerarse un símbolo De la ira del árbol Por haberse roto el círculo Sí, vale Ok Una onda de... Sí, una onda de choque Para repeler enemigos Vale, vale Vale, me queda por ver Estas ruinas que tengo delante El árbol Y nos vamos a la mina Aquí no hay nada, ¿no? Lo que no sé si quiero saber es que eran estas babosas O por qué O por qué En fin Ando obsesionado con que hay Suelos secretos No, de primeras no veo nada No, de primeras no veo nada Vale, yo creo... Bueno, hay algo ahí más cerca del árbol Vamos para allá Creo que más o menos Bueno, lo que no hay igual es Avatar Él lleva una túnica diferente A la que él parece uno más grande Y dos creo que lleva una túnica distinta, ¿no? O igual es mi impresión Estoy viendo un escarabeo A ver, espera Que no quiero espantar al escarabeo No Vale, culada áurea Culadas tengo ya como para... No sé Repartir Un guardián del árbol Transformado en medio árbol Vale Sí, sí Aquel tío es distinto Bueno, tío O con eso Casi parece el manto de una mujer Vale, me ha... Vale, me ha echado... No aparece nada en la... Claro, claro, ¿veis? Tengo alrededor baba asquerosa No sé qué No me puedo mover O sea, no puedo correr Vale, espera Bueno, se va con el tiempo Pero si no entiendo Que con el jabón eso se va Supongo Pero que normalmente Me estaba andando a caballo Y me daba igual Y me daba igual Me gustaría quitarme de en medio O lo que sea que haya por aquí Mira, más que dorada Con lo del rollo silbano Verde, podría ser Verde dorada Esa única que lleva esta Vale Vale, supongo que lo que va a funcionar Como avatar aquí Es esa criatura Vale, estoy oyendo Antes tira por él Barra ella Estoy oyendo Vale, son ceruleos Y... No sé si lo he hecho a tiempo Creo que no Venga Vamos a ver Que no debería ser Parece, ¿no? Un problema aquí Nuestro amigo El grande y yo Hola, colega No hay nada que hablar O que eres ser enorme Ola Va a decir No enfadas Vale Taragusano Ok Habrá que invocar a... A... A Elo, iba a decir ¿A Oleg? O... No A ver si me puedo acercar así que... nada, nada cuidado que saca las manitas a pasear no, no, no como de enganche recuperamos energía post... quería verle... el pecho está como medio abierto a lo golem y tal el troll pero no, no ni mucho menos parecido bueno, cara gusano, descánsalo Hermesí derramada dura moteada formada lentamente con el paso de los años allá donde la abundancia del árbol aureo caía sobre el suelo claro, esto estaba muy cerca, entonces tiene sentido, ¿no? que todos los árboles de este bosque crecieran gracias a eso, ¿no? lo que caía del árbol que está al lado como quien dice no el árbol chiquitín, sino el grandote, digo aumenta temporalmente los sextos máximos y la otra es dura moteada aumenta toda la resistencia y cura todos los efectos negativos cara gusano bueno, pues ese era el avatar diríamos de este árbol no 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 igual igual eran de estos, ¿verdad? arroyos dorados, verdes que vemos ahí transformados en caras gusanos igual salían de esta gente no no tiene sentido además que ellos fueran que los silvanos fueran los que se dedicaran a proteger los árboles aureos pequeños cuando todo era normal cuando todo era normal, vamos bueno, vamonos a la mina a la galería de altus o primero bueno bueno no, que tontería voy a la galería de altus y estaba pensando si, voy primero a la galería de altus y luego voy al vendedor compro lo que venga por allí que quiera quitarle de las manos y esas ruinas las si y y luego volvemos y recorremos la mina que creo, a ver si es cierto da donde va a dar al lugar donde vimos si, yo ahí entré, ¿no? a coger el... sí que que va a dar al lugar donde vimos el bicho este, el innato del vacío colgando, o bueno yo lo llamo innato del vacío pero no tiene por qué ser innato del vacío sería Astel solo, pero bueno la cría diríamos la cosa esa venida del más allá de las estrellas me he pasado, me he pasado mira que puedo marcarlo con el enlace este que sale hacia el aire pero, ¿para qué? anda, está cerrado esto a ver que voy en un momento a... ay, desde aquí es verdad vale, pues vamos a recorrer primero la mina vamos a las últimas palabras antes de perder 32.000 runas marionetas marionetas vaya, me he quedado... joder, que listo soy yo también, me he quedado ahí en la puerta pensé que era una marioneta este tío no, no, es uno de piedra pero con interés por la magia ya hubo un día que vendí como 5 o así creo que hay 200 runas cada uno no sé cuántos y ahí sigo, bueno, acumulando sin saber cuándo los usar vale vale, un poquito de todo vamos a tener por aquí una marioneta, hombres de piedra, los mineros típicos espero que algunos saben magia serpientes, caracol marioneta esa va a bajar a tocarme las narices bueno, y el mago de arriba también bueno, y el mago de arriba también no creo si bueno, mago, en verdad lo que hace es usar las piedras, cierto como los caballeros carianos no había... no que yo no las necesito, ni creo que las use las piedras de forja pero bueno, cuantas más tengamos mejor, no? no no vale, suponemos que por allí hay camino y por aquí no vale, suponemos que por allí hay camino y por aquí no Ah, claro, calla, este es el lugar Vale, 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 este es el lugar Bueno, voy a... Vamos a ver esto Igual esto no tiene salida y el jefe está por el otro sitio, supongo También este es un buen sitio para palmarla Claro, todo esto Con el otro colgando allí, pues Pues vaya fiesta, tú Muleto de arsenal Uh, este es el de aumento de peso, ¿no? El que yo uso para... Que me dio Néfilis, sí Vale, seguimos en carga media Ok Me vale Vale, voy a... Antes de tirarme Quiero ver un momento que hay al otro lado A ver si hay camino o no Ah... Ah... ¿Te deja abrir y ya vas al jefe? Sí. Pues vamos a tirarnos primero. Luego venimos. Si hay manera de volver, claro. Si no, pues recargamos y ya venimos. Bueno, ¿puedo bajar? Espérate, porque yo estoy como muy convencido. ¿Puedo bajar, no? Y no. Vaya. Ah, vale, y subes por aquí. Bueno, pues si no me mato... Si no me mato, vamos al jefe. Y otra zona vista. Aquí sí que no me lo pienso, ¿no? Aquí metemos a Oleg de primeras, tú, porque no me apetece repetir. O sea, vamos con todo de primeras. ¿Qué es? ¿Un cristaliano? Es un cristaliano. Uno con una lanza solo. Supongo que esto habría que haber llegado antes de... Ah, vale, no, me callo. Lancero y danzarín. Voy a decir que habría que haber llegado antes... El lancero para ti que los odio, Oleg. Que habría que haber llegado antes que la pelea contra los tres, aquello. Aunque bueno, el rollo de estos ya sabemos cómo va. Romperles hasta que... Bueno, como aquí está. A que casquen del todo. No me deja, a tirarme. Pero bueno, nada, no tiene... O sea, es una pelea que no tiene misterio. Tengo que pillarle la espalda a alguno, a ver si consigo separarlos. Que nos separemos... Un poquito más. Supongo que estos, con una... Bueno, voy a intentar ir a toda leche. Con un arma contundente... Serán... Romperán antes, ¿no? Supongo. Bueno, me estoy jugando bastantes runas, ¿verdad? Y no sé yo si me va a dar para llegar... Vale, para entrar, sí. Para invocar a Oleg también. El de la lanza, qué pesadilla, de verdad. Oh. Venga. Yo te los voy colocando. Les pones caña. ¡Suscríbete! No veo Había que llegar más o menos a la mitad de la vida para que... para que contara como que... se está empezando a romper o que... este ya está rompiéndose y una vez que se está rompiendo ya... no me voy a tardar mucho... ¡Listo! Esfera de Minero de Umbra Piedra... Hombre, entiendo que la Mega Umbra Piedra esta que yo busco ya... para ir a más diez, ¿no? La de dragón, no sé qué... esa no se terminará comprando en ningún momento... supongo... Esa es la típica que ya es la última para... para encontrarla haciendo algo, ¿no? Vale, mina vista... al final enganchaba con lo de la Cueva de los Perfumistas... Zona del árbol también visto... Vamos a gastar dinero en el vendedor... y escuchar... lo bien que toca... pa-ra-pa-pa-pa... perdón, perdón por fastid... es que me fastidia... fastidiarte... la esta, tú... la canción... llaves de esas que no necesito... pero pa'lante... un diseño querido a lo largo y ancho... voy a comprar esto, tío... Toca, anda... menos disculparte y más tocar... No te creas... O sea, por estadísticas es el horror... pero no te creas que me disgusta... Claro, entiendo... quizá el sobre todo azul ese... sea como... mucho anterior o anterior al linaje dorado... donde parece que ahí fue cuando ya ellos... Godfrey y Descendencia se quedaron con el árbol como símbolo suyo... fu fine pyh... macho, macho.. null... love beats... la volva... es bueno... 20-25-0 a 0 20-25 sigo pensando en algo... que estéticamente me... la insignia de la parte delantera designa a su portador como los ojos y oídos de ser Gideon el omnisciente. Ni me acordaba que tenía esto, tío. Ni me acordaba de que teníamos esto. Claro, la bestia regente es Xeros. Ambos son símbolos de una gloria ya pasada. El cuco y las piedras refulgentes, ¿no? Su respaldo dorado es un honor que no se le concede a ningún otro soldado. Pero esto realmente no se lo hemos visto opuesto a nadie, no lo sé. Quizá forme parte de algo normal, del mismo ejército, quiero decir. Pero esto parece como más antiguo, más simple, ¿no? No sé. Y eso y nada, ¿no? El único traje sería el de los carianos, yo creo. El Helmir por colores no me disgusta. Lo que pasa es que tendría que ser la armadura ligera, no esta. Pero por colores no me disgustaría, pero tampoco la tengo entera. Conclusión. Como no hay nada que me parezca maravilloso. Pues vamos a seguir por lo que estadísticamente es más bestia, ¿no? Pero las hay, jolín, las hay guapas, las hay guapas. Eh, nada. Vámonos. Comprado. Moira hablada. Árbol visto. Deberíamos ir. Ahí. Vamos desde aquí. Hay que acordarse... Bueno, quiero revisar un poco esta zona antes de pillar el... Bueno, básicamente ver esta zona y quizá otro sitio más antes de pillar la puerta de envío. Pero como hoy me va a dar tiempo, a ver... Probablemente esta zona ahí ya. Vamos a verla y mañana seguro que podemos ir a los... Supongo que la puerta de envío nos llevará a los molinos. Vale, yo me fui por aquí. Porque esto por aquí... Uy, hola. Adiós. De un katanazo a tres, jobar. ¿Qué estáis de...? Ah, vale. Que estéis aquí de reunión, preparando... No tengo muy claro. Qué ataque. Buah, qué. Quiero mirar... Vale, sí. Siguiendo las órdenes del tipo de... Del tipo del árbol... O sea, del tipo del ejército del árbol áureo. A lo mejor estaban planeando cómo pillar el... ¿No? Recuperar esto. El castillo. Puede ser, ¿no? Ven aquí como rodeándolo. Que esa es otra. Yo no lo sé, pero el parches estaba justo donde... Bueno, el castillo este, ¿no? El castillo sombrío. Que lo había tomado el... El no sé qué de... No me acuerdo. De la zarza. Pero ¿cómo se llamaba él? Empezaba por E. Pero no me acuerdo el nombre. Que por lo que hace con su arma y tal... Vino o es originario o tal... Como los cazadores de esferas de Eokhaif. Quizá lo de las castañas... ¿Castañas? Lo de las castañuelas. De bailarina. Tanith tenga un pasado de Eokhaif. Puede ser. Que ella venga de allí originalmente. Y fuera bailarina. Tiene algún sentido. Puede ser, no sé. Algo así. Está entrenando, entiendo. ¿Este colega o qué? Pues le está pegando al aire. Vale. A ver si podemos ver... Estas ruinas. Y avanzar un poquito más. Ruinas de sanguifuria. Vale. Rollo... Señor de la sangre a tope. Claro. Que es la marca que tienen los perros. Como los que había donde la segunda iglesia de Marika. No es marca de putrefacción. Sino que eso rojo es marca de... Es marca de... Señor de la sangre. Que aunque me den... No pasa nada. Así que lo puedo tanquear sin problemas. Yo creo que hoy voy a terminar yendo a hablar con Barre. No creo que vaya a cambiar nada, pero... Por si acaso. Vale. Tenemos jefe. Tengo para invocar a... Ah, vale. Es otro de estos. Noble sanguino. Tú solo, creo. Estos me siguen volando. ¿Ves por ejemplo ese traje? También me mola. Vale. Hélice sangrienta. Como redu... Reduvia era? La daga aquella que teníamos. Hélice sangrienta. Claro, esto es una espada. Mola, eh. Molan bastante. Dominosa espada perforante con un filo sinuoso. La aportan los siervos nobles del señor de la sangre. Está diseñada para perforar la carne y causar una grave morragia a través de la herida. La sangre extraída gotea con gracia a lo largo del filo. Bueno, tiene 33 de morragia tampoco tanto. Pero bueno, atacará más rápido que... Pero puedes hacer una mezcla... O sea, puedes llevar hélice sangrienta más redu... Redu no sé qué. Reduvia, sí. Y a bas full lore de señor de la sangre. Vale. No, ¿verdad? No sé. Me ha dado la... Me ha dado de repente sentido una perturbación en la fuerza. Pero no creo. No sé. Bueno. Como siempre, para paseos futuros. Vale. Había por aquí un perro. No. Bueno, uno. Unos cuantos. Vale. Es que aquí abajo... Es que es el ruido, tío. Aquí abajo están... Estos dos no sé qué estaban haciendo. Porque si el perro pretendía zamparse esto, iba a regular. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Esta masa es elegible como enemigos, eh. Uh, uh. Ah, porque es una mega babosa. Lo que no tengo claro es si el ataque de esa cosa... No es tan tanqueable como el de estas. Seguramente... No. O sea, si no le... Si no te pones justo donde tiene la... El... Megapincho ese, no... Solo tiene uno, quiero decir. Esquivas el ataque. Vale. Algo más. Ruinas de Sang y Furia. Bueno, por el nombre... Ya recordaríamos de qué palo van. Vale. Pues voy a dejar la marca ahí de que no fui. Voy a viajar. A ver... A ver a Barré, por si... Lo que os dije, ¿no? Por si al hacerlo del volcán avanza algo su historia, cuenta como que sí. Y sea como sea, nos despedimos. Y mañana, pues... Entiendo que el objetivo es molinos. Llegar a la zona de los molinos. Si llegamos a pie, yo creo que repetiría camino... Probando el puente... La puerta de envío, a ver qué pasa. No, vale, no cuenta. No cuenta. Tienes que usar lo normal. Bueno. Eh... 53.000... ¿Le pegamos a este? ¿Dónde estoy? Pues sale. Lo dejamos en este sitio tan bonito. Muchas gracias por acompañarme, gente. Sed buenos. Mañana seguimos. Nos vemos por los vídeos.